Yangem Yangem, no te dejes caer, digo Yangem, tienes mucho por ver, sabes Yangem, porque existe un lugar y serás feliz por siempre Yangem, un espacio felístico, Yangem, donde puedes vivir y ser libre Y seguro será lo mejor que hayas visto Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Es como un sueño sin fin, solo depende de ti, para vivir y sentirlo así Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Yangem, para dejarte llevar, poner tu sueño a volar, saber que nadie te ayudará Yangem, ahora puedes entrar, digo Yangem, no hay nada que temer, sabes Yangem, suelta el iCloud por fin, tienes que vivir tu vida Yangem, hazlo todo por ti, digo Yangem, yo ya he estado allí, lo ves Yangem, en el YMCA, puedes ser feliz por siempre Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Es como un sueño sin fin, solo depende de ti, para vivir y sentirlo así Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Para dejarte llevar, poner tu sueño a volar, saber que nadie te ayudará Yangem, no te dejes caer, digo Yangem, tienes mucho por ver, saber Yangem, porque existe un lugar y serás feliz por siempre Yangem, un espacio feliz, digo Yangem, donde puedes vivir y ser libre Y seguro será lo mejor que hayas visto Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Es como un sueño sin fin, solo depende de ti, para vivir y sentirlo así Hay un lugar llamado YMCA, hay un lugar llamado YMCA Para dejarte llevar, poner tu sueño a volar, saber que alguien te ayudará YMCA